Estamos aquí en los estudios con el ex ministro de salud, el doctor Luis Solari. ¿Qué tal, doctor Solari? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buen día, señor Paredes. Gracias por estar con nosotros porque... Buen día a nuestros televidentes fieles. Claro que sí. Y los televidentes en estos momentos están en el espectáculo... También lo vamos a fidelizar ahora. No hablemos de infidelidades, por favor, porque hablamos finalmente de la forma... Hablemos de la forma como es que la salud viene siendo atendida en cierto modo, desde el punto de vista político, pero el tema de medicamentos genéricos que se viene promoviendo, ¿puede surtir un buen efecto obligando o prohibiendo a los médicos a que emitan recetas con medicamentos de marca? Bueno, nosotros estamos obligados a colocar en la receta lo que se llama la denominación común internacional, la BCI. Pero eso no impide que nosotros podamos poner entre paréntesis determinado producto, en el caso de lo que consideremos absolutamente necesario. En otros casos es ocioso. Por ejemplo, el producto de Cetimiba, que es un producto para el tema del colesterol, no tiene genérico. Ya. Entonces, pero igual nosotros podemos... En las clínicas, en las clínicas, en las que son serias y están estandarizadas, solo se puede recetar la denominación común internacional. Pero, en esos casos, ese establecimiento se cuida de que los genéricos que compre, por ejemplo, sean pues una calidad garantizada. Por ejemplo, hay un fabricante colombiano de genéricos, que es el más importante en América Latina. ¿Y quién lo compró? Lo compró Sanofi Aventis. Ya. Es una transnacional gigante. Y usted compra ese genérico. Y para que se haga una idea, un antibiótico que se usa muchísimo para enfermedades, infecciones intestinales, que la tableta vale 8 soles el original, este vale 38 centavos. O sea, usted por 3 soles 80, tiene su tratamiento casi completo. Pero aquí viene... Pero en ese caso, usted tiene la garantía de Sanofi Aventis. Entonces, hay otros genéricos que nadie sabe ni siquiera cuál es el país de origen. Entonces, para eso existen en el mundo los estudios de bioequivalencia. Es decir, yo tengo acá estas dos tabletas. Tengo dos tabletas. Esta es la original y esta es la copia. Entonces, yo a esta copia le tengo que garantizar al usuario que la apariencia puede ser distinta. Pero que la goma que pega al producto no le produzca gastritis. Que se disuelva a la misma velocidad que esta. Que cuando entra la sangre, esta llega acá. Y esta debe llegar acá. Porque si llega acá, estamos engañando a la persona y de repente poniéndole en riesgo de morir. Entonces, esto se hace mediante los estudios de bioequivalencia. El decano del colegio químico-farmacéutico, en junio, hizo una entrevista, que nadie la ha desempolvado, donde él advirtió que de los 722 genéricos, de una lista de 622, solamente se había hecho bioequivalencia en el Perú a 8. Es decir, los otros, la diferencia, a ese mes, en este momento no tengo la información, los otros 700, no sé cuántos, esos no tenían bioequivalencia. ¿Por qué razón? Y eso por qué es importante. Porque el precio no debe ser un criterio para escoger un tratamiento. Debe ser el arte de la medicina. Si yo escojo esto, ok, yo lo le pongo acá y ya pues el paciente verá cuál compra. Siempre y cuando yo le pueda garantizar la identidad. Y ante ese vacío de la falta de información sobre medicamentos que tengan la bioequivalencia con lo original, como usted bien nos ha explicado, ¿el médico se siente atados y obligado a recetar un medicamento de marca muchas veces? A veces sí. Por ejemplo, yo acabo de tener una paciente hospitalizada que tenía una neumonía bilateral. Ya. Por dos bacterias y un hongo. ¿Ya? Ok, ¿qué le vamos a poner? A ver, el antibiótico que le vamos a poner, le tengo que poner dos antibióticos, no le puedo poner uno solo. Está en cuidados intensivos, no se puede. Ok, a ver, ¿qué genérico le vamos a poner? Ajá, yo miro el laboratorio, ok, garantizado porque viene de un sitio donde yo sé que ese laboratorio tiene buenas prácticas de manufactura, las BMP. Ok, ok. Y el otro, a ver, ¿qué me das? Este es el genérico que dice hecho en un país X, yo no tengo garantía. Ok, ¿sabes qué? Porque necesitamos, a esta paciente, a esta le das el original, de este le das el original. ¿Por qué? ¿Por la desconfianza que existe? No, 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 no. ¿O la falta de información? Yo no tengo la garantía de, primero, ese producto no tiene bioequivalencia. Dos, es una paciente grave, en cuidado intensivo. Yo no puedo arriesgar la vida de esa paciente. ¿Le pasa algo? ¿La ministra va a salir a responder? No, el responsable del tratamiento según el código de ética del colegio médico es el médico. Y ojo, ojo, el artículo 294 del código penal dice que es sancionable con pena privativa y la libertad el que cambia un tratamiento. Y el código de ética dice, si alguien cambia un tratamiento, el médico ya no es responsable por eso. Pero ante esa situación, por ejemplo, doctor Solari... No, fíjese, mire, mire, mire la complejidad. Yo agarro y le digo, ok, mire, yo quiero que tome usted genérico, pero quiero que tome este genérico, el que le dije antes, 38 centavos la tableta, que viene de una industria farmacéutica con buenas prácticas de manufactura y que además tiene la garantía de un gran fabricante internacional de marca. Llega a la farmacia y le dan uno que yo no sé si viene de Malasia, de la India, de Singapur... De Corea. O de Saturno, no tengo idea. No tiene estudios... He visto más de un medicamento proveniente de Asia y no se sabe exactamente... No tiene buenas prácticas de manufactura. Nadie puede exhibir el certificado de bioequivalencia. Y pretende el ministerio que yo me haga responsable de lo que pase con ese paciente. Si en la farmacia le dan una cosa que vale 20 centavos menos o 5 centavos... Solamente por hacer el nombre de los genéricos. Solamente por usar un genérico. O sea, ni siquiera yo puedo decirle al paciente, necesite que usted compre genérico de esta marca, de este fabricante, y yo le garantizo que con eso usted se cura. O sea, ¿de dónde estamos? Pero, doctor Solari, ahí vamos... Y tiene que intervenir el colegio médico. Ahí vamos la percepción de la población, por ejemplo, cuando uno va... La población necesita bueno, bonito y seguro. Pero claro, pero eso va a la percepción de la gente, a lo que voy. Usted bien nos menciona, nos argumenta como médico, como es ministro de salud, que sabe lo que se pasa dentro del país, respecto a la bioequivalencia de los medicamentos. Sin embargo, ¿cómo hacer eso de tener a la gente que aplaude una disposición como esa del Ejecutivo, cuando muchas veces hay esa percepción de que la medicina que me da el médico es básicamente por un negocio que tiene con las farmacéuticas? Bueno, si esa es la cuestión comunicacional que tiene el gobierno del Estado para convencer a la gente de que tome un medicamento que no es seguro, ejemplo. Tuve un curso, yo tomo cursos todo el tiempo, o sea, que yo no puedo... el cerebro se atrofia, el conocimiento también. Tomé un curso en Estados Unidos y después vine y tomé otro aquí en Lima. Entonces, estaba sentada junto a mí una... perdón, termino la conferencia, doctora, la felicito. Y cuénteme, ¿cómo hacen con la levotiroxina, un producto para sustitución para la tiroides? Escúcheme, que no es en miligramos, es en microgramos, o sea, es milésimas de miligramos la pastilla. Yo sabía de antemano que el fabricante cuando quiso hacer la tableta en el Perú, el original, nadie le pudo dar exactos los microgramos. Entonces, ese producto se trae de Alemania, ¿ok? Entonces, ¿y cómo hacen ustedes? Le digo, en la seguridad social, de la seguridad social, con este problema de ir los microgramos. Ah, me dijo. Usted no tiene idea lo que pasaba con la levotiroxina que nosotros teníamos excusado. Los pacientes tenían que venir más seguido, teníamos que hacerle controles más seguido, porque todo el mundo se desarmó. ¿Y cómo lo han resuelto? Ah, muy fácil. El fabricante original, el alemán, introdujo un genérico al Perú fabricado por ellos mismos. Y ese es el que hoy día damos en la seguridad social. Y, bueno, se acabó el problema. Acá tiene su problema práctico. O sea, esos pacientes, esta lista de pacientes, que le digo que eran hipotiroideos y tomaban hormona tiroidea de sustitución, que están en la calle, la ministra se va a hacer responsable de lo que les pase con un producto que no es equivalente y que, como son microgramos, si usted le da más microgramos en la pastilla de los que desean, lo pone en riesgo de morir, porque puede pusir arrima cardíaca, paro cardíaco, convulsión, etcétera. ¿El colegio médico? El colegio médico. ¿Qué posición va a fijar sobre esto? Bueno, mire, yo he sido miembro justo de la Comisión de Farmacia, que en un momento se debatía en el Perú la intercambiabilidad de la receta. O sea, que usted va con el nombre comercial o con el nombre genérico y usted le sugiere, compre de este laboratorio, que es un monstruo mundial, buenas prácticas de manufactura, garantía, y yo le garantizo que se va a curar, y yo le garantizo que el pasaje a Piura que usted acaba de cancelar por esta infección, tómenlo el viernes próximo. Y yo le garantizo con este producto, y yo, el médico, le dice, usted, compre su pasaje para esa fecha. O sea, le decimos el futuro. Y llega a la farmacia y le dan del laboratorio la chanchita del país XXX. Y cuando yo he preguntado a algún laboratorio, dígale, por favor, a su gerente de producto que le diga de qué país, por lo menos de qué país, bien. Información reservada del fabricante. Entonces, a que compare, dígale a su gerente que ese producto yo no lo puedo recetar. Pero el colegio... El responsable del recetaje es el médico. ¿Va recumar? Legalmente, éticamente, técnicamente. Y en esa época ese fue el debate y el colegio tuvo siempre la misma posición. Pero sobre esto... Intercambiabilidad de medicamentos, uso de género, la Evo, con bioequivalencia. No, pero claro, desde el MinSA ya... ¿Quién se tiró la bioequivalencia? Los que metieron los medicamentos chinos eliminaron en el Perú los estudios de bioequivalencia. Pero, doctor Solari, el sector salud que en su momento usted lideró, emitido el pronunciamiento, se conoce el tema de medicamentos genéricos que se intenta implementar en menos de 30 días con el reglamento, pero además advirtió directamente a los médicos. Algo tienen que pronunciar de manera pública el colegio médico. Pero el Estado... Porque fíjese, porque si tomamos en cuenta toda la información que atentamente le estoy escuchando, que nos comparte, a mí como paciente me comienza a preocupar. Porque en cierto modo, si no hay una bioequivalencia entre medicamentos, no sé si esta pastilla me va a hacer bien, me va a hacer mal, me va a intoxicar, entonces la responsabilidad de los medicamentos que va a recetar el médico, ¿sobre quién recae? Entonces, lo que tiene que hacer la ministra del ministerio es decir, señores, acá está la lista de 722 genéricos, estos 40, ya les hemos hecho estudio de bioequivalencia, acá está mi mano sobre esta biblia, son seguros. Ok, viene el colegio médico, el colegio químico farmacéutico, ok, estamos de acuerdo, son correctos. A los otros les estamos haciendo. Entonces ya es responsabilidad del médico recetar la lista que todavía no tiene bioequivalencia, ya él verá, pero no puede ser que la responsabilidad, ¿no es cierto?, que llegue a la farmacia, le cambien el genérico, aún el genérico, y que el médico sea el responsable. A ver, para un lenguaje cristiano, hablar de bioequivalencia es hablar de la misma efectividad de la medicina. Y eso se disuelve igual. Respecto a la fórmula original. Se disuelve igual, que llega la concentración igual, que se excreta del cuerpo igual, y que los productos de esa excreción son iguales. A eso se refiere. Y solamente... Es decir, en esa forma, el que lo toma tiene garantizado. Hasta mediados de este 2019, se conocía solamente de 8, pero son entre 30 a 40 los que van a ser reglamentados con este decreto de urgencia de medicamentos genéricos. Bueno, que digan que el jefe del Instituto Nacional de Salud, de quien dependen los estudios de bioequivalencia, vengan, entrevístenle y digan cuántos de esa lista tienen bioequivalencia, y yo seré primero en recetar sin ningún problema. Ya, y a eso justamente, querido doctor Solari. Y si no hay la información precisa del Ministerio de Salud respecto a los medicamentos de la lista entre 30 a 40, que se va a poner de obligatoria recetación de medicamentos genéricos en farmacias privadas, para que se pueda comprar, ¿los médicos, en el caso suyo, como profesional, va a correr el riesgo de no acatar la norma, o se va a someter finalmente a la disposición del Estado? Para eso está la Defensoría del Médico en el Colegio Médico, o sea, para eso el Colegio Médico tiene sus normas internas, que no se pueden cambiar, como el Colegio Médico tiene una ley de origen, no es que pueden meterle la mano con una resolución ministerial en un decreto supremo, por supuesto, tiene una cuestión rectora. Oye, pero si a un paciente mío, que la farmacia le cambia la receta de lo que yo he dicho, se le aplicará el artículo 294 del Código Penal. Y el Código Ética dice, yo no soy responsable, si Perico de los Palotes le cambia la receta, el otro día, se dio un caso, se dio un caso. Llega una persona con una receta a un sitio y le dice 120 miligramos la tableta. Y agarra y le dan de 60. ¿Y por qué de 60? Ah, porque según la Administración de Drogas y Medicamentos, como usted tiene 75 años, a usted le corresponde 60. Si la persona que recibió el medicamento es liguera, llama al fiscal provincial y le hace una denuncia a la clínica, al químico farmacéutico, al director de la clínica y a todas las personas que se prestaron a cambiarle la receta a esa persona. Y van presos, porque eso dice, y escúcheme, y además, y si ese cambio termina produciendo daños en la persona, se duplica la prisión. O sea que cualquier paciente va a cualquier sitio y graciosamente le cambian el producto. Cuidadito, delito penal hoy día. Ahora, para terminar, doctor Solari, debo entender entonces que el mismo Ministerio de Salud, el mismo MINSA, en estos tiempos, viene comprando medicamentos sin que tengan esta bioequivalencia. Bueno, cualquier institución del Estado puede comprar medicamentos y yo no conozco las bases, no sé si exigen bioequivalencia, por lo menos sé de uno, ¿no es cierto? La levotiroxina que compra la Seguridad Social es la original que el fabricante original, en vista de que no existe nadie que tablete microgramos acá para poder participar en las licitaciones, lo ha traído como genérico. ¿Sabes qué? Felicitaciones a este laboratorio alemán y felicitaciones a E-Salud, que está comprando lo que los pacientes... Usted no tiene ni idea la cantidad de gente que tiene que tomar el medicamento por la tiroides. Entonces, a lo que vamos a decirle a la gente y a las ministras lo siguen. Señora, señor, usted va a tomar un genérico, felicitación. Su médico se lo ha recetado, felicitación. Entonces, que le garanticen que es idéntico al original. Si hay esa garantía, yo seré el primero en recetar. Pero que usted diga un producto, a un genérico, que vaya a la farmacia porque el Ministerio dice, se lo cambien, le pase algo a la persona y el médico sea el responsable, ¿sabes qué? Alguien irá preso por eso, de acuerdo a los cambios que se hicieron en el Código Penal. Y el Colegio Médico, sin duda, se va a pronunciar una vez que sale el reglamento. Bien, doctor Solari, gracias por su presencia. Gracias, muy amable. Agradecemos. Muchísimas gracias por su presencia. Nos ha quedado bastante claro. No, gracias por estar con nosotros para que nos ayude a entender mucho más esa situación de los medicamentos genéricos y no solamente se basa en el documento estricto, el pronunciamiento... Esa es la otra parte, las farmacias chiquititas, ¿no? Claro, hay muchos, sin duda. Si uno compra un stock, tiene ahí y en las zonas nadie lo receta. ¿Qué hace? Pero claro, desde el MINSAS intenta hacer medidas coercitivas para que se pueda obligar a la aplicación, sin embargo... Este es el autoritarismo de moda, ¿no? Las leyes no se imponen por la fuerza. Se llaman los actores, se conversan, se ponen de acuerdo, bueno para todos, todos contentos, esa normadura. Bien, muchísimas gracias. Otra vez, sí, un palito.